¿Cuándo va a ser el momento cumbre de la epidemia? Como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Esta es la fecha en la que México llegará al pico más alto de la pandemia de COVID. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que el dato se obtuvo gracias a proyecciones de modelos matemáticos. Hugo López-Gatell reiteró el llamado a que todos nos quedemos en casa para evitar más contagios. De lo contrario, podría haber un aumento en la curva epidemiológica.